Sí, pero... ¡Vamos allá! ¡Maestro, nos queda! ¡Vamos allá! 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 Mi combino ni guitarra 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 Y aunque yo me vi tan farra y entre el sueño la he de ver. Palabras que llevar viento. Como la espuma que va al río. Pero que dar sentimiento. Como la espuma que va al río. 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 ¿Por qué? Como la espuma que va al río. En la vía. Es maravilloso. Es maravilloso.